Señoras y señores, bienvenidos a Hincha LDVC, el canal que te trae toda la información de Liga de Quito. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides de darle like, comentar y lo más importante, suscribirte, activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo video. Y sin más, comencemos. Señoras y señores, empecemos con la información del día de hoy y lo que era un secreto a voces, ya se confirmó. Luis Francisco Zubeldía no dirigirá a Liga de Quito en la temporada 2024, pero el equipo algo tiene casi cerrado su nuevo entrenador. Liga de Quito tiene casi cerrado el reemplazo de Luis Francisco Zubeldía para el 2024. Un ex DT de Liga Pro será el elegido. Antes de pensar en refuerzos y posibles salidas, en Liga de Quito tienen pendiente el tema de quién será el nuevo entrenador para la temporada 2024. Y este jueves se conoce el nombre que ya tiene muy avanzadas las negociaciones para hacer el reemplazo de Luis Francisco Zubeldía. Cuentas especializadas en Liga de Quito señalan que el entrenador español Miguel Ángel Ramírez tiene encaminada su vuelta al fútbol ecuatoriano para hacer el nuevo DT del Albo. Este mismo jueves, el presidente del club, Isaac Álvarez, confirmó que Zubeldía no regresará a Liga de Quito. Miguel Ángel Ramírez regresaría al fútbol ecuatoriano tras tres años irregulares. El español estuvo en el Inter de Porto Alegre de Brasil, en el Charlotte Fútbol Club de la MLS y en el Sporting de Gijón de la Segunda División de España, sin poder repetir el éxito conseguido con Independiente del Valle. ¿Quieres sentirte parte de este canal? Desde hoy está activo la opción de miembros. Tú escoges la categoría. Hay desde 1.50 con beneficios exclusivos para cada categoría. Hay la categoría Recopa Sudamericana y Libertadores. ¿Qué esperas para hacerte miembro? Y otro equipo de la Premier League interesado por Oscar Zambrano, ya que se perfila para ser uno de los nombres del mercado de pases en el viejo continente. La joya de Liga Deportiva Universitaria está en el radar de equipos de la Premier League como el Manchester United y el Luton Town, quien ya ofreció por el volante pero la propuesta fue insuficiente para el Albo y en las últimas horas se sumó un nuevo interesado por el mediocampista. Este jueves, luego de los rumores que vinculaban a Zambrano con los Diablos Rojos, el periodista Fabrizio Romano dio una información exclusiva respecto al posible traspaso del tricolor a Gran Bretaña. El nuevo club que quiere al juvenil es el Barmout. A tal punto llega el interés que está a punto de enviar una oferta a Quito. El Barmout está listo para enviar una oferta por el talentoso mediocampista del Liga de Quito, Oscar Zambrano. La propuesta inicial será de 5.5 millones para fichar al centrocampista ecuatoriano. Barmout trabaja en Helio, escribió el periodista en su cuenta de ex. A diferencia del Manchester United, el Barmout podría ofrecer al volante de Liga la posibilidad de sumar minutos de inmediato, algo que sería más difícil que pueda darse en el equipo de Eric Ten Hag, que cuenta con varias figuras en la mitad de la cancha. Y el Manchester United acelera el paso por Oscar Zambrano y está preparándose para pelear por él. Los Diablos Rojos siguen de cerca al ecuatoriano y buscarán evitar que la joven promesa ecuatoriana se les escape como ya ocurrió con Moisés Caicedo. Para que no suceda lo mismo, el equipo de Eric Ten Hag se pone hombro a hombro con el Luton Town por el fichaje del jugador de Liga de Quito, igualando el monto. Hace muy poco el volante ecuatoriano tenía todo cerrado con el Luton Town, pero se reveló que la transacción no se cerró porque Zambrano tenía una cláusula que le da el 15% del dinero que paguen por él. Los Red Devils lo vienen buscando desde octubre del año pasado. Más lejano desde Inglaterra se menciona al Brighton como otro posible destino de Oscar Zambrano. El mandatario Isaac Álvarez fue tajante pero optimista en encontrar una solución. Nadie es irreemplazable. La intención es tomar decisiones que ayuden a la evolución de la institución. Como presidente del club tengo la obligación de conversar y escuchar continuamente a los socios. Y si bien en parte de la opinión pública se ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro del equipo de fútbol, ellos están conscientes de que hay un mandato que finaliza el 31 de enero. No por una decisión personal sino por una mayoría convocada en asamblea de enero de 2019, señaló Álvarez en la entrevista con el mencionado medio. Dejó también un mensaje para la hinchada. Les puedo asegurar que nos encontramos trabajando para que Liga como institución se potencie, evolucione y se mantenga como uno de los referentes a nivel nacional e internacional. Y sobre la no continuidad de Luis Francisco Zubeldía, esto es lo que dijo. La gratitud es un valor que mis padres cultivaron en mí desde niño. Por ello, hacia el profe Luis Francisco Zubeldía, su cuerpo técnico y jugadores, solo tengo palabras de agradecimiento por lo hecho en el 2023. Con el profe Zubeldía conversé varias veces con la intención de que continúe. No obstante, él tomó una postura de no seguir si no continuaba la estructura actual. Algo que por mandato de los socios finaliza el 31 de enero y no estaba en mis manos. Ante él yo solo puedo recalcar que nadie es irreemplazable en la vida, pues las personas somos pasajeras y las instituciones quedan. Siguen las posibles salidas en Liga de Quito para el 2024 y es que los albos han recibido sondeos de otros clubes por sus jugadores. Este miércoles trascendió que Michael Bermúdez podría dar el salto a un grande de Europa. En conversaciones con el periodista César Mosquera, el joven delantero de Liga de Quito confirmó que el Borussia Dortmund de Alemania ha llamado al club y al entorno del jugador por estar interesado en llevárselo para la siguiente temporada. El delantero también reveló que el Bologna de la Serie A de Italia también estaba interesado. Y Liga de Quito pediría al menos 2 millones de dólares por la contratación de Michael Bermúdez. Además, mantendrá un porcentaje de sus derechos económicos en caso de una futura venta. Si te gustó el video no olvides de darle like, compartir con todos tus amigos, suscríbete que es totalmente gratis y sin más nos vemos en el próximo video.